¡Tú rico! ¡Tú rico! ¿Cómo está Miguel? Y yo le digo a ellos ¿Cómo está Miguel? A mí que tú andas buscando ¿Cómo está Miguel? Me dicen que andas buscando a Miguel ¿Cómo está Miguel? Y a mí, caballero, me preguntan ¿Cómo está Miguel? Y yo le digo, yo no sé ¿Cómo está Miguel? Ay, buru, buru, la, la, la ¿Cómo está Miguel? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!